12 de enero será el segundo gran sorteo del 50 aniversario de Helados Holanda. Millones de pesos en premios y regalos al instante, automóviles, motocicletas y mucho más. En todas las presentaciones de Helados Holanda encontrarás la clave. Participa en nuestro 50 aniversario. Te vas a quedar helado. Hola, Holanda, qué idea.